...que podía hacer esa tarea. Si bien el jardín de infantes es una hermosa etapa para cualquier niño, no son muchos los recuerdos que suelen quedar guardados, ya que es muy pequeño. Y en esa pequeña la vida pasa y no nos vamos dando cuenta. Entonces se me vino a la cabeza una expresión que dice que recordar es pasar por el corazón. Pasar por el corazón momentos, personas, lugares, alegrías, tristezas. Pasar por el corazón una y otra vez la vida, nada más ni nada menos que la vida. Y pasaron por el corazón varias caritas, vestidas en guardapolos a cuadritos celestes y rositas. Matías, Horacio, Sole, Alexis, Vanessa, Sandra, Juancito, que se nos adelantó, pero que hoy festeja desde el cielo con nosotros. Caritas que hoy ya se convirtieron en profesionales, trabajadores, papás, hombres y mujeres de bien. Caritas de las que estamos juntos y nos vemos todos los días. Y las caritas de aquellos que la vida nos llevó por otros destinos, pero que están aún en el corazón y recordando también pasar por él. Y así fueron pasando juegos, sueños, pasó también aquel rincón, merecido rincón en que más de una vez pasamos parte de la mañana, dándole la espalda al resto de la clase por alguna travesura. Y resonó en mis oídos aquella canción que la señorita dulcemente nos cantaba a la hora de guardar los juguetes. Y así caí en la cuenta de lo privilegiado que fuimos. Gracias a los sueños emprendedores de un grupo de padres, de la señorita Estela y seguramente de muchos otros que vieron la necesidad de que la comunidad contara con un jardín de infantes, nosotros y los que vinieran después, teníamos la posibilidad de estar incluidos en una comunidad educativa, de comenzar a transitar esa etapa importantísima para cualquier niño como lo es en nivel inicial, el jardín de infantes. Hoy ya pasaron 25 años de aquel sueño. Hoy ya que ya ahorita se transformó en un hermoso edificio, espacioso, colorido y con todo lo que los niños necesitan para comenzar a crecer, desarrollarse, compartir, aprender. Hoy aquellas sillitas y mesas fueron cambiadas por lindas sillas y mesitas de distintos colores y formas. Pero lo importante es que día a día, durante todos estos años, el jardín no cesó de recibir y acoger aquello que hace grande e importante a la institución, los niños. Hoy ya no estamos más a aquellas caritas. Han pasado muchas otras y seguirán pasando y haciendo hermosa la tarea de enseñar a las niñez. Hermosa, noble, pero sobre todas las cosas, importante tarea de enseñar e inculcar valores a nuestros niños que serán después parte del futuro del pueblo. Personalmente, y seguro todos vamos a estar de acuerdo con esto, quiero destacar y agradecer muy especialmente el trabajo de dos personas que son ya muchos de este jardín. Diría que junto a cada niño que va pasando año a año, son el jardín. Señorita Soña y señorita Pocha, el amor, la entrega, el trabajo que ustedes pusieron durante muchos años y ponen actualmente en este lugar, está a la vista. Quien visita el jardín se da cuenta de esto que dijo. Gracias, señoritas. Le agradezco a Dios la posibilidad que nos dio a muchos durante estos 25 años de poder crecer educados en este jardín de infantes. Le pido derrame abundantes bendiciones sobre toda la comunidad educativa de nuestro querido jardín, Bartolomé Mitre. Y Dios mediante, cuando el jardín cumpla otros 25 años, ojalá sean muchos, muchos más, los que como nosotros hoy recuerden y pasen por sus corazones tan hermosa etapa de la vida. Gracias y feliz cumpleaños. ...niveles educativos marcan una visión de pueblo. Una visión que así, que allá hace 25 años, unos visionarios pensaron en eso y lo que quizás, como bien también lo decían recién, empezó con una aulita, hoy, después de 25 años, gracias a muchos docentes que pasaron por ahí y hoy, quiero simbolizar, Sonia, en tu persona y en el de Pocha, que yo también creo que es un poco la señorita del jardín, hoy, vemos el nivel del jardín que tenemos. Y creo que eso, más allá, que allá, hace 25 años, gente pensó en el jardín, hace 25 años que en esta comunidad se está apostando por la educación. Muchas innovaciones juntas que uno hoy tiene, pero no creo que hoy, cuando uno habla del jardín infante, no tenemos que perder de vista una visión de futuro del pueblo que estamos encargando entre todos. Fóter apuesta por un jardín infante de jerarquía, porque yo la felicito a Sonia, pero ahí, ella con su esmero y nosotros de la estructura pública hemos hecho de ese jardín un jardín modelo, pero no es en general Fóterga el jardín infante, es apostamos por la educación. Claro que la educación de un chico empieza en el jardín infante, no hay ninguna duda.